muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de la gran aventura de Elden Ring junto a mi compañero de batalla Bjeru hola Bjeru hola bueno pues vamos a seguir después de ganar este último cosa a Godric no se llama Godric pues vamos a seguir hacia este castillo y a ver qué que nos encontramos ahora vamos a seguir venga vamos allá vale nada nada que me pensaba que antes cuando llegaba hasta aquí había alguien sentado ahí sí que había alguien era y ahora no está pero ya ya no está es el que nos encontramos al principio del castillo que nos dice que vayamos por el camino oculto y celebra que lo hayamos volcado ah pues no he volado con él tío vale 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 hostia este es el trono del rey falso el falso trono y el falso rey bueno pues venga mira hay varios caminos por donde vamos primero venga por aquí no sé vamos a mirar vamos a probar sé que en uno no hay nada vale vale pues era URL será este no habrá nada oculto no no qué pasa no me va aalar aquí no se puede atacar ah vale que susto me dado tío y hoy vale vale Hay una escalera Pero pasamos de allá Vale, aquí hay un alma A ver qué dice este Doncella, querida doncella ¿Dónde estás? Acepta mis uvas, por favor Vale Pues no soy una doncella Pero te cojo las uvas Vale Ya hemos salido del castillo Pues vaya aventura Pensaba que habría algo aquí De acción Veo que no No, no, no El castillo era todo lo de antes Vale, pero pensaba que en esta zona Aún quedaría algo, ¿sabes? Pensaba yo Vale, aquí a ver Vale, mira Ahí está La gracia Hay alguien aquí Ah, sí Me llamo Gieta Y viajo en busca de... Y si voy a preguntarte algo Tengo problemas de vista Desde que nací Pero usted ya nos lo había dicho Ay, una de las uvas Sí, se la da Sí, se la da Se la daré, ¿no? Vale, vale Venga, le voy a dar, ¿no? A uva Muchas gracias Se la doy porque realmente no sé para qué sirve Si no lo... No sirve para nada Pues sabes que no comparto la comida Vale Vale, me da un gesto Vale Pues hala A ver si dice algo más Ya Vale Vale, ¿ves eso de ahí? Sí Ese es nuestro objetivo ¿Ese castillo? Sí Joder, vale Me parece lejano, ¿eh? Y vamos a bajar por aquí Pero aún no Porque Hay que ir a esta iglesia Ey, una iglesia Ya sabemos lo que hay, ¿no? Las iglesias Sí Mejora de estos Asegurada Bien Bien Una persona A ver Eres un sin luz, ¿verdad? No creo que sea, ¿no? Estudié hechicerías de piedra Reflujentes en la Academia de Lucaria A cambio de un pequeño nativo Podría compartir mis conocimientos Pero este es mago, ¿no? Sí Son diez y dos Auténtico santo Me llamo Thops Si te interesa voy a enseñarte hechizos O te prometí Esto sí, ten en cuenta Que ninguno de ellos es especialmente bueno Gracias, hombre Menudo desgraciado Vale, pues muchas gracias Vale, vale Perfecto Por aquí ya no hay nada Vale, volvemos donde la gracia Sí, pues nos está haciendo de noche además Aquí a la izquierda No lo vamos a mirar Porque solo hay tumbas de esqueletos Aquí es donde conseguí las guadañas Ah, fue aquí Que farmeaste antes de empezar Vale, vale Vamos a la gracia Y descansamos Y mejoramos los viales Correcto Cambio que el día también, ¿vale? Vale Que pase el tiempo Ahora llueve Bueno A ver No puede ser todo Lo queremos todo Vale, estamos listos Vamos a llamar ¿Has mejorado los viales? Sí, sí, sí Puedes hacia aquí Te sigo, amigo Ay Qué bueno Bueno, por aquí no es Pues por aquí no Venga Es que había una manera de bajar Aquí Ah, vale Uy Vale Ah, no No, no No Me he caído No Me he salvado Qué bueno Me ha pasado lo mismo Me ha pasado lo mismo Vaya tela Vale, vale Pensaba que la había liado mucho Qué bonito, tío Y ahora podemos o seguir por aquí O bajar a la zona principal Pues no Yo miraría esto Que no me acuerdo Sí, no, vamos, ¿no? Sí, sí No me acuerdo muy bien de lo que había Claro, claro Encontramos algo Interesante A ver aquí Hay una cacetilla ahí Uy, te ayudo Oye Hostia, esto sí también hay allá No te creo Estos están fuertes, eh Realmente lo digo Ya no es como la zona donde estábamos antes Claro, ahora ya estamos donde foca Muere, desgraciado Nada Joder Hay como 50 gigantes De estos, eh, tío Hay como 50 gigantes Hay muchos ¿Vamos a por él también o no? Sí Bueno, a la cacetilla Yo no lo mataría Vale, vale Ok La verdad es que dan Muchas Pues lo matamos Dame No me llevo la espada No, no le puedo Yo le doy Bien Y es que me gusta matarlos a todos La verdad Que no quede ni uno, tío Está aquí el cofre Ah, no estaba aquí, detrás Ah, coño Vale Pensaba que estaba en ese lado, tío A ver qué nos da Lanza arbórea No soy muy de lanzar Las lanzas van con fuerza o con destreza, bien Eh, destreza, creo Pues casi me matan, eh, tío En la primera Estos de aquí Porque no pensaba que pegaban tanta hostia Son fuertes Bueno, más que nada Que iba con la idea de la otra zona Que Los reventábamos Cuidado con estos también Pero es que hacen los Son unos cabrones, tío Venga A ver si hay algo por aquí, ¿no? A ver si Mira, si Genial porque Quiero subir de nivel Ahora sí que puedo Y nos vamos a subir A fuerza Ay, no me he fijado Cuántas tenía De Ah, no, nada, nada Me lo he fundido Ahí hay algo Enemigos Vas a saco, eh, tío A saco, tú Tío, esto no lo sabía disparar Uy, 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 uy Ya lo paro, ya lo paro Ahí arriba hay alguien Que es un enemigo también, creo Eh, sí Está como Aquí de pie Va, un momento Ch, ch, ch Vamos a usar la inteligencia un poco Ahora hay un globo ¿Lo cargas tú? Sí Creo que hay otro aquí Mierda Hay un globo, tío En el aire Qué pollas Eh Sí, tiene colgado a un enemigo Bueno, no No tiene nada, ¿no? A ver, disparale con la magia Ah, se le puede disparar esto A ver, voy a subirme aquí Claro Puedes fijarlo Un pelo Uy Sí que puedo, sí Anda Mira Runas doradas Muy bien Muy bien Vale Pues me ha dado seis Eran seis lo que nos ha dado Eh, no Era de nivel seis De nivel seis Mira, aquí hay otro Aquí hay más peña Vamos allá, ¿no? Vamos a por ellos Mierda, un perro Mierda Vaya Me han liado No, me van a matar Me van a matar Gracias Pues no, no Es que no me he dejado curarme, tío No me ha dado tiempo Gracias, bien Vamos a por ellos Wow, 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 wow Wow, wow, wow Ay, Dios Vale He muerto, ahora ven Tranqui, tranqui ¿Tragármelo? Vale No descanses, por favor Están muertos Y había un globo Que he visto yo Ahí arriba Si lo veo Arriba tuyo Debe estar encima mío mío Porque no lo veo A ver, ahí Venga, hay otra Vale Hostia Estás encima del caballo Ah, puede pasar Antes de no haber pasado No le veía Oh, lo está lleno, eh Me encanta estas emboscadas Te lo juro En el fondo Venga A morir Pues esto deben estar aquí Guardando algo O es el camino Ah, mira, aquí hay algo Lo mal Contormentosa Aquí hay más peña O sea, si despacio A este Dame darle a mí, porfa Un poquito Repartimos un poco A dormir Vale Es que es enorme Tío Y esta zona es muy grande Ahora sí que te veo con él Vale A mí nunca me hace caso Pedazo árbol Ese, tío ¿Esto qué es, Biel? ¿Qué será esto de aquí? Ya no lo sé Hay espadas de piedra El espadón ¿A dónde, Berserk? A ver Adquirir materiales Con adquirir materiales, tío Ah, no, pero Ay En conmemoración De la marcha al sur De Malenia Bendita sea la espada De Miquela Y sus caballeros Imputres Imputrescibles Que sus almas Nunca sean cortadas Tía Es un Es un Es un Conmemoración Tío A Malenia Tu amiga Venga Venga, ahí vamos a descansar Y volvemos a seguir Mira, aquí hay un montón Aquí hay unas ruinas Pues venga A por ellas A ver si hay alguna Hemos ido por el mapa Antes de seguirlo ¿Y dónde está el mapa? Lo marco Sí, claro Yo siempre Acuérdate, tío Porque tú ¿Sabes dónde están? ¿Quieres que vaya primero? No, vamos a mirar esto Hay un Teletransportador Sí Pero no lo usemos aún Vamos al mapa primero Vale Pero no exploramos esta zona Ah, bueno, es que está muy lejos El mapa, tío Sí, sí Mira, hay perros ahí Hay un perraco Y no irá solo, seguro Voy a por él Bien Escúchame, tío Lo de las ruinas estas Me tiene flipado Que llevamos Es la tercera Y seguimos sin ver nada Aquí aún queda mucho Mira Hay esto de aquí Y eso de ahí Ah, vale, vale Vamos a ver Por aquí Nada Y la otra sola Esa grande y de fuera Ahí hay alguien ¿No? Sí Esto está Uy, hay perros de cabrón Esos son fuertes Genial 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 Uy Uy A ver Que venga él A ver que venga él A ver que venga él Genial 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 Hostia, un perro rueda ¿Qué? Te había quedado enganchada en la rueda, tío, el perro Qué bueno La cabeza la tenía enganchada en la rueda Qué bueno A ver aquí A ver el asentamiento este Nada, tío Pues nada, qué éxito Mira, una langosta Estas son, me dijiste que son jodísimas, ¿no? Sí Dame salsa, que tengo hambre ya Vamos al mapa y luego al teleport Pues va a ser Va a ser que sí, ¿no? Sí Espérate Vamos rápido, ¿no? Por aquí, por el Por el agua Anda Materiales Vale Tenemos el mapa, venga, ahora está Encontrar un nuevo mapa Vale Vamos, volvemos a las ruinas, ¿no? Ajá Venga Para ir al teleportador El langostino, pesca, ¿no? ¿Dónde está? Y el langostini Ruinas purificadas No sé Lástima que no No hay ningún cofre Ni nada ¿Dónde está esto? ¿Y esto qué hace? ¿Que te hayan otro sitio? Sí Ah A ver ¿Probo? Viajar a otra ubicación Va, sí A ver ¿Dónde lo llevo? Ah, vale Ah, vale Genial Coge la gracia Y ahí ya llego yo Ah, pero aún no podemos entrar aquí, ¿no? No Vale, será para más adelante A ver ¿Dónde estamos en el mapa? Esto es El castillo ese que hemos visto desde lejos Ah, sí Aquí estamos Pero aún no podemos Por alguna Tiene como una magia, ¿no? Que la protege Sí, se abre con una llave No puedo subir de nivel Aunque, esperad Había pillado El inventario A ver Tengo dos de estas Dos mil Cada una Cuatro mil Pues sí Me las voy a tomar Las dos También Mira, a la vez Qué bueno A ver Vamos a subir un nivelito más Y esta vez Vamos a La fe Me queda solo un nivel Para la fe ya Genial Vale He puesto otro marcador Para conseguir La segunda pieza del mapa Vale Vamos desde aquí Ah, vale Claro Si Está completo Vale Genial Pasamos de todo Lo que hay por aquí Sí, sí, sí Que esto es peligroso A ver si vamos a pasar Esa es otra Está bueno Hostia cabrón Te seguían a ti Y me han dado a mí Joder Me cago Bueno Vale Pasamos Mira estos Voy Uy Tan fuerte También Qué feos A veces Bloodborne Esto ya A ver Cuidado que hay alguien Aquí Te la has liado Bien Cuidado Está lleno Tío De mierda De mierda De estos Y tenemos aquí A más Y rueda El cabrón Y rueda Y arriba Y arriba Hay más Sí Bueno Van de tirar Era bien Voy 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 A ver A uno de estos Ya Estaba lleno Estaba lleno Hay dos más No, no Espérate Que hay más Que hay más Y este Es un mago Es un mago Es un mago Ahora Ahora No sé Ya No sé Qué pensar A ver Tío Siempre Haces Lo del Bicho Tú Y no Me dejas Así Te va a Hacerlo A mí Eso Es del Juego Que tan Cercano Puedes Pero Como No Que da Igual La Distancia Así A mí También Más Joder Me está cansado Qué aburrimiento Vale De estos pasamos Bases Aquí está Venga Otro Más A ver Vale Mira Qué bien Este mapa Cada vez más Grande Ya Sí Muy bien Muy bien Vale Bien ¿Quieres que nos Desnascordemos A algún lado? No Aquí hay una gracia Tenía O sea Que desde aquí Ya podemos partir Sí Hostia Lo que he descansado Ahora Sobre todo Dios No pasaremos De esos ¿No? Sí Vale Es como una Como una ciudad Inundada Esto Tío Sí Todo lleno de agua Nuevo Londo Me he marcado Tres puntos Vale Por orden Primero Al tercero Vale Para la angosta Tío Pasamos Por aquí Está el tres Ya Otra vez Esto es asqueroso Uy Bo A ver Que ha dejado Este Mira Sus armas Más de sus armas Están raros Vale Ahí Quería mirar una cosa Luego Que no me he acordado ¿Sí? ¿Puedo mirar un momento? Sí 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 Quiero mirar uno de los amuletos A ver si había encontrado alguno más Después Mira aquí tengo Aumenta los atributos Pero también aumenta el daño No, no, no Este era el de radar No Y este Mejora las Contraguardias Eso no sé qué es Contraguardias Eso es que cuando bloqueas Y luego atacas Haces un ataque más fuerte Ah, vale El marcador del tres Al final me he equivocado Pero vamos a ir aquí dentro Hola, mira Las muestras muertas ¡No! Las muestras muertas Nos han engañado bien Ya, pero es que esto es buenísimo Coge el objeto que hay aquí Pero, ¿por qué no coge? Oh Vale, ha muerto Vale, vale Voy a la cruz No, no Tranquilo, tranquilo ¿Has cogido el objeto? No, no No, no Lo puedo coger con el Con el Espérate que he muerto yo también Vale, tranquilo Sí, con el caballo se puede Voy a intentar pillarlo, ¿vale? Está aún el marcador puesto Eh, no, no Lo he quitado Ah, no lo que pone dos Es que no era ahí Donde había marcado Pero es aquí Pónmelo, por favor Otra vez Ya está, el tres Yo no he pillado ese objeto aún ¿Es ahí, el tres? Bueno, pero yo no pillo el objeto Bien Ya, por eso vamos a coger Ah, vale, vale Que es otra vez ahí Era donde las lavandestas Vamos al tres ahora, ¿no? Sí Va Joder Joder, tío No me dejarán pillarla Ve tu primero Entra y cogelo Nos vamos al dos Sí, al dos Está lleno de langostini Bien Cúrate mientras corres Cúrate que me he curado No puedo, tío ¿Qué es? Bueno, ya iremos directamente Al dos Ahora Está lejos Ah, no, no está lejos Bueno Bien, me voy Vale, vale Ven hacia el flash Ah, estoy ahí Vale, hay una gracia aquí Venga Bien Bien Tío, eran tres mil runas ¿Sabes? Paso de... Opa, perderlas Con esa mierda de langosta Vale Ah, por el dos Sí Los calvos estos Pasamos Ah, mira Son ruinas Bien ¿No? Sí Es... Bueno, no Es distinto Ah, me salen unas ruinas Es parecido Venga Bien Vale, vale Cuidado Que aquí hay un enemigo fuerte Aparecerá Bueno, con el de guerrero ¿Es un jefe o no? No Bien Bueno Adquirir materiales Rosa sangrienta Muy bien Y aquí que habrá más Habría algún que hacer ruido En la parte de ahí Hay un NPC aquí ¿Ah, sí? Sí No había visto, tío Aquí, aquí Ah, ¿no lo ves tú? No ¿Qué sí? Hola No, no No, a lo mejor Bueno, da igual Su misión se hace con el online Y aquí no se puede Vale No pasará Es que oía un ruido Digo, no sé Pues vamos hacia el 1 Venga 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 Tío Cuidado 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 ¿Pasamos de esto? Sí Aquí hay una gracia Sí Cuidado, bien No me dan No me dan No, no te está dando No A ver si este nos ha dado más Vale Antes de ir al 1 Sí Deberíamos ir hacia aquí Vale Vale Creo que por aquí había una arena de esa Ah, qué guay A ver si hay alguna va Que no hemos hecho ningún GPS Aquí, aquí Venga Vale Vamos ya Venga A ver que nos encontramos Ahí va Un gigantón Una espada este Vale ¿Qué hay? ¿Qué puedo dar? En la cabeza es Ay, perdón No sé Ahora que estamos detrás Hijo de puta Ya está, ya está Uy, cuidado Magia ¿Qué coño? Ya está Adiós, payaso Hala Venga Círculo de espadones Muy bien Muy bien Muy bien Un jefe más Ha apuntado A la saca 12 Vale Estoy llegando yo Está aquí, está aquí A ver ¿Te ayudo? No, no Ya está Vamos al uno Vale Ahora sí ¿No? Sí Ahí habrá un objeto Vale Y un dragón Eh ¿Qué hacemos? Solo el objeto Cojar el objeto ¿Y pasar del dragón? Y podemos intentarlo El dragón Bueno Se lucha en el caballo Porque el dragón Está aquí el objeto Detrás es suyo Luerte Sí, va Eso Venga aquí No tengo No Eso Vale, ¿qué era? No me he fijado Para entrar a la academia ¿Cómo hay que darle? En la espada En la cabeza le quitamos más Pero no tengo Para curar al caballo Que tomas un esco Si sirve Vale, ok Olo Olo Oh, se ha caído La cabeza le ha caído ¿Me puedes dar? No Vale, le he dado No, no No lo he conseguido Ay, se me ha ido al caballo Joder, se me ha ido Esto es un jefe Sí, sí Cuidado Vale Ya está, acaso Bueno, bueno Espérate Ya se ha ido al quinto Pepino La cabeza Vale ¿Ahora puedes darle? Sí Oh, qué buena Le has quedado mucha vida Ahí Fue Bien Ahí, ahí Castigándole ¡No! Ya se trata Otra vez Me cabe en mi vida Vale Bien ¡Oh, my God! Bien Fue con el salto Qué bonito ha quedado Qué bonito El último golpe Ahí se vieron Otro jefe Brazón de dragón Venga Y otro más Es que hay una gracia Es la misma de antes Vale Hombre, podemos ir a descansar ahora Ya voy Muy bien Sí Esta es la misma Seguro Sí Sí, sí Vamos a subir De nivel ¡Hostia! Pues No está mal Lo que ha dejado Venga Puedo subir Dos Sala Genial, ¿eh? A nivel 39 ¿Tú cómo estás? Bien De nivel Yo 38 Bueno, estamos ahí Vale Siguiente zona Hay que Ver cómo llegar Al árbol Aureo ese De ahí ¿Lo ves? Bueno, si lo veo En el mapa no Ah, vale, perdona Eso de ahí Che grandote Sí, así que Creo que tenemos que ir A la primera hoguera De todas Vale Que es el que está Encima del castillo A ver Sería Esta No, no, no Más abajo Es Esta Esta, ¿eh? Vamos a probarlo Sí Sí Pues vámonos Oye, muy bien Esta zona, ¿eh? Estaba llena De 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 todo A ver Vamos a ver si No, no se puede Desde aquí ¿Qué sería? ¿Ese árbol, bien? Ah, bueno Sí A ver Espérate Por esa colina de ahí Debe ser esa colina, ¿eh? Sí, sí, sí Subiendo por ahí Pues de alguna manera Pues bajamos por aquí Sí Yo ya sé cómo llegar ¿Sí? ¿Vamos con el caballo? Sí Eh, ¿me ves? ¿Dónde estoy viendo? Detrás, detrás Hacia allí A tu izquierda Ah, vale ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver Espérate No, no Algo pasa No, no Es que A ver Aquí Detrás tuyo Ah, sí, vale Es que me daba Da vueltas Veía las letras Tu nombre Pero no te veía a ti Ya, es que estoy Estaba aquí Ah, vale Ah, por el donde antes ¿No? Sí A ver si me lo puedo hacer Sin caerme Esto antes Tío, casi la lío ahí Otra vez casi la lío Vale, y ya está Y ya está Vale Y ahora por aquí Bien Cuidado 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 Ahí estoy Vale Y aquí Salvados Bien Está hecho Mi friend Bien Vale Hostia Musillas Y ahora en dirección al árbol ¿Qué es eso? Una langosta Corre Salimos Por aquí Por aquí no nos para pillar Vale Uy Falló Vale, dirección al árbol Eso es un comerciante Y ahora Y una gracia Mierda tío Mierda Mierda Pero descansa Descansa ¿Por qué no me sale del caballo Nunca cuando quiero? O sea ¿No hay una manera rápida De salir del puto caballo? Eh Es que eso del ahí Y el ladito Y eso es un rollo A ver ¿Qué día es? Mediodía Vale Vale A ver Este señor A ver Que vende Señor Mira Vende Hostia Piedras de forja De nivel 2 Ámbrale Eso y la linterna Claro Me faltaban ¿No? Sí Pues mira Todas las que tenga Señor Gracias Hola ¿Y qué más tiene por aquí? A ver Esto Ya está Tónica de astrólogo Como mola Mira capucha esta De astrólogo Vale Vale Ya está Y ahora matarlo Te acoces Bueno Qué bonito de verdad Esto es lo más gratuito que he visto en mi vida Y más feo que se puede hacer Vale A ver si por aquí se puede subir Ha de haber un camino para subir aquí Seguro ¿Que no se puede? Ah no, por aquí no A ver, volteamos esto Sí, que seguramente nos hemos dejado Ah mira, aquí hay aire para subir Ah vale, subimos Bueno si quieres investigamos por aquí No, 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 subimos Vale, bien Mira aquí a la izquierda Otro Vamos Era por jeves que no has encontrado Venga ¿Qué no es este? Hombre señor Este es un gen Adán, el ladrón del fuego Ah mira, me ha dado llama Esto es buenísimo Llama de Dios caído Qué bueno Está para mí, ¿no? Sí, sí, eso es buenísimo Para memorizarlo ahora mismo Venga Pero creo que cuesta Bastante fe Voy a mirarlo A ver Lo veré aquí Inventario Sí Hay un apartado de magias A la derecha 41 de fe Hostia Bueno, la tengo Para cuando esté con fe Ahí a saco ¿No? Sí Vale, pues he subido al jefe Sí, lo tenemos Joder, pero vaya decepción De tío, ¿no? Bueno, claro También habrá jefecillos Jefes y jefecillos ¿Cómo? ¿Qué? Tirando los juegos por detrás Así que No sé, pero se reía ¿Por aquí, Miel? ¿Qué hay aquí? Ah, vale, es por aquí, sí ¿Sí? Hay unos enanos Pasando ¿Pasamos de ellos? Sí ¡No! Uy, que se la dio Uy Perdón Es que casi la lío, tío Es por aquí, ¿no? Joder, qué pesados Vale, un campamento, tío ¿Vamos al campamento este? No habrá una gracia Sí, por aquí no era el árbol, ¿eh? Pero sí hemos explorado Vale Es más lejos lo del árbol Vale, los matamos, ¿no? Pues sí ¡Hola, hola, hola! ¿Más fuertes? Un poco Ya vendo, Miel Ahí Es fuerte eso Lo veo, lo veo Bien Ahora sí que era fuerte, ¿sí? Flor de fío Y ahí hay más gente Hay más gente Había Habla en pasado Habla en pasado Los mataremos No, no, aquí hay más gente Hostia, ahí es otro de los fuertes, ¿eh? Espérate, lo voy a traer a mí Bien, 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 bien No, 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 no Vamos, vamos Vamos, chuchuchuchu Vamos a usar la inteligencia Que nos ha dado Vale, ya viene Bueno, pues si no viene lo mato, ¿eh? Ahora sí, bien, bien ¿Ves? Sí, tranquilamente Tranquile, Monde Que te lo ha comido Que te lo distraigo Bien Uuuuh Señor, no es endiable Hostia, que guanteletes Vas guapos Guanteletes de munge, además Igneo Y a verlos Un momento, mira A verlos Oh ¿Los puedo llevar? Sí, sí Lo que pasa es que también te baja algo Uff, tampoco son tan buenos, ¿eh? Bueno Algunas cosas te las mejora, ¿no? Eso da igual Las dejo No me lo pongo, ¿no? El que tú quieras Tampoco se ven, casi Vale, ahora quedan aquí los parguelinis Bueno, que la vamos a dar parguelini, ¿eh? Voy a volver el otro, ¿vale? La que tenían aquí liada, tío La que tenían aquí liada Con barriles de fuego Madre mía Esto si se lo das Al de los milagros Te da más Ah, aprenderé más Perfecto Es como Es que al final, tío Siempre Nos hemos desviado del camino Pero ha sido Ha sido algo productivo Creo que podríamos ir ya A la academia Creo que ya sería el árbol No sé qué Ah, vale Es que no sé cómo llegar A ver si por aquí hay algo Vamos a mirar Teoría que está aquí arriba Si es esa zona aquí arriba, ¿no? Sí A ver por aquí No ¿Dónde estás? Ahí va Pero no No, pero no No hay nada para llegar Vamos a rodear la zona, si no Sí Venga, vamos a rodearla Algún camino a la vez Para subir, ¿no? Sí Hombre, debe estar claro Por aquí me has dicho Que tú nada, ¿no? Eh, no Estás matando cosas Sí, murciélagos Me están dando de todo Ah, mira A ver Ah 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 No, no hay nada Aquí Es No Oh, mierda Un cangreburger, tío O sea, habrá que seguir Esa zona Hay que mirarlo Pasamos de don cangrejo Sí Anda Curamento del indómito Pues vale Seguimos Vale, si vamos hacia aquí A la aldea esta Venga Ay, Dios Aldea de los albináuricos Joder Vale, hombre Parece que por aquí estamos subiendo Pero Solo nos lleva arriba Pero hay una gracia aquí Pues la dejaremos en la gracia esta Y la necesitaremos más adelante Va, antes de descansar Sí Sígueme aquí Sígueme aquí Espera Bueno Sí Se oye Se oye a alguien ¿Es amigo? No es este No Este jazón ¿Eh? ¿Te ayudan? Rueda con Israel Tengo ni idea Tengo ni idea No guardo ningún secreto Ni uno solo Espera Espera ¿Entonces no eres uno de ellos? Bueno, eso es un alivio Soy albus Un albináurico Como puedes ver Albináurico Hemos acabado La aldea entera no está Vaya Custodiar el medallón Vale ¿Ya tenemos el izquierdo también? No, no, no Este es Este es otro medallón Vale Tenemos con el joven albináutico a Latena Entrégalo, por favor Vale Ya está ¿Ya estamos? Sí Vale Maldita sea Yo quiero subir, eh Hay un puente aquí A ver Yo iría a la hoguera Esta Mira Abre el mapa Y arriba A la izquierda A esta Y miraría desde ahí Vale Aquí no hacemos nada De momento ¿No? No Está aquí, eh Pero Pues Vamos hacia allí Pero ¿Cómo llegar? Bien Ya voy A ver Cuidado que está lleno de Qué asquerosos de estos Te sigo a ti A ver si así Tiene que ser por aquí Oh, qué bonito, tío Con la luz Sí Es que no estamos lejos, eh Ha de ser aquí Sí, ya sé a dónde Sí, por aquí Ah, bueno Para acabar bien el vídeo Vamos a buscar el sitio Venga Creo que es por aquí Vamos al lado Por aquí Por aquí Ya, chaval Ya Estoy dando el juego A ver Que no es la distancia A ver Sí, 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 es aquí En ese torre hay una gracia Pues a por ella Vamos primero Sí Hola, mira el cielo Oh, qué bonito, tío ¿Vamos a la torre esta primero? Sí Venga, va, va A la torre no se puede entrar Pero creo que hay una gracia Aquí, sí Ah Genial Mira, ahí delante Sí que se puede entrar, eh Hay algo ahí dentro Ah, ahora lo miramos Es para que suba Yo no puedo, tío Ah, bueno, espera A ver si tengo alguna No creo No No, qué lástima Vale, a ver ¿Qué es esto? Mira, ¿ves eso de ahí delante? ¿Qué? Ahí es donde estábamos antes Ala, tío Buah, imagínate Torre de los conversos Que la erudición te guíe Muy bien, hombre Y ya está Y vamos a coger algo Y Y ya está, ¿no? Esto es para los magos Vale Vale Vamos al árbol Hay alguien esperando ahí, creo El mismo jefe de siempre El de siempre Cuidado Cuidado Porque por aquí También hay quien nos va a seguir Durante el combate No sé si es mejor Darla primero, ¿no? No creo que vinieron Pero Pues bajamos Ah, bueno Ah, vas con el caballo, tú No, no, no Este tiene más huido Este tiene más huido, ¿eh? Uy Bueno, bueno, bueno No puedo ni acercarme Increíble, ¿eh? Cheto el cabrón Venga, va Ahora Los ataques de salto, ¿eh, cabrón? Chicos Chicos ¿La he dejado por este solar? Uh Vale ¿Otra vez? Oh Vale No sé yo No sé yo Si sobreviviré Esta vez van a probar Vamos, hombre Bien Vale Vaya, casi está Adiós Bien Bueno Hombre, este Nos lo ha puesto a 10 y Lilio, ¿eh? Bien Y van 15, bien Ya Sí, sí, sí Lágrima de cristal Y lágrima de cristal quebrada Vale Lo tenemos Pues ya está Estaríamos aquí, ¿no? ¿Ya? ¿No hay ninguna gracia aquí? No, no Vale Pues nada Si te parece Voy a ir un momento A la gracia que tenemos ahí abajo Podemos ir a la mesa Ah, sí, claro Correcto, correcto Claro Sí, porque además Yo tengo cosillas por hacer ahí Y ahora ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Ya está Ahora sí Genial Que yo puedo mejorar la guardaña Uy, qué ha pasado No hay nadie Ala, ¿y esto? Ala, ¿nos han invadido? A mí no me pasó esto Profanador de tumbas Qué pasada, ¿no? Es claro, ¿no? Pues sí ¿Y ahora qué? Aquí es que no va el árbol Este estaba en la mesa redonda De normal Ala, pues algo habremos hecho Que no le ha molado Ah, mira Y donde estaba él Creo que nos deja su armadura Lo que pasa es que no hay nadie En la mesa redonda, tío Ahora sí Vale, joder Qué susto, tío Vale, ya te he invitado, ¿vale? Voy Voy a hablar con este Que me has dicho que le podía dar algo Entregar un devocionario Es una herejía Pero me lo quedo, ¿sabes? Cabrón Oh, cómo mola Hostia Incinear entre el lanzador Y un chorro de fuego Póntelo, ¿no? Uy, mola, ¿no? Sí, pero espérate Antes de hacer nada Quiero... ¿Puedo subir la espada o qué? De estar, amigo Yo ya tengo armadura Pero pesa mucho de momento ¡Hala! ¡Eres la muerte, tío! Uf, mal rollo, ¿eh? Me lo has dado mal Me das miedo, bien ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ah, yo no lo veo Sí, sí Queda un largo amigo ¿Estás guiando? Sí Ah, vale, vale No me he dado cuenta Que estás aquí Pobre Ah, la hemos pillado rezando, tío Vale, vamos a mejorarla ya Ahora sí Vale, ahora ya me pide Piedras de forja Nivel 3 Piedras de forja Nivel 3 Para la siguiente mejora De la espada ya No, la Claymore Ahora más 6 Hola, bien Hola, hola Ah, ¿qué estás? Comprándole algo, tú? No, no, no Estoy encontrando Si puedo ir con carga leggero Habrá que subir la guanda Estoy metiendo una llama en la mano Estoy metiendo una llama Crepitante Estás guapa, tío Me gusta Voy a memorizar A ver, ¿dónde era esto? ¿Dónde era? Para memorizarlo Había en la... Aquí, aquí, perdón Quítate la curación Sí, pues es que no la uso para nada Vale Pues ya está Pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí Y a ver qué nos depara en el próximo capítulo Que esto es que es una manera pasada Porque es todo Van surgiendo cosas sobre la marcha De este punto, ¿sabes? Estás encontrando de todo Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Adiós, Beru Adiós Adiós Adiós